Los primeros sectores, la vez que sabes es un primer fútbol que inició en la vuelta. Las que, ahora, la gente de Red Bull, que se lo que pasó con el coche, la otra, la otra. No es lógico que el coche hubiera salido a conseguir tiempo y la vamos de la vuelta. La vuelta, 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 la vuelta. Es que lo hacen, 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 lo hacen. ¿Te alegra? La arrancada. Bueno, vamos, cuando ves en posición uno. Dice que la vuelta no fue suficiente, aún perfecta, pero, bueno, al final ha sido la última que es contra ese. Sí, le ganó por ciento, noventa, milésimas a Sainz, ahí le ganó por cinco, milésimas a Sainz, a ver qué pasó. Ahí está la fruta en penal. Es que aquí era donde estaba. Sí. Ahí lo perdió completamente, sobre el cordón. No se pegó, no se fue de pista, pero perdió la vuelta. ¿Por qué? No se pegó, no se pegó. por décima quinta ocasión retiran su carrera desde la primera fila y el apor número 233 para las curvas de Maranello viene bien este gran premio de Miami para Ferrari, primera fila completa para los Santos Rojos de Maranello Leclerc Sainz, segunda fila para los Red Bulls, Rottaken y Choco Pérez la tercera para Valtteri Bottas que terminó quinto y Luis Hamilton sexto y el que avanzó en el final al sexto lugar fue Pierre Gasly escuchen el feteco ahí están los tifosi Leclerc de Valtteri, feliz de la vía derecha